Gracias por estar acá, vamos a comenzar con el estudio que nos corresponde en Metafísica el día de hoy que tiene que ver con las siete esferas, las siete esferas son siete dimensiones, son siete dimensiones de vida nosotros debemos de saber que nosotros estamos acá, digámoslo, en nuestra vida cotidiana pero nosotros no solamente tenemos esta vida, nosotros tenemos una vida en distintos planos superiores que son planos cósmicos, nosotros aquí estamos en este justamente aprendizaje vamos a ir viendo porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra razón de vivir tiene que ver con lo que somos, con explicarnos el propósito de nuestra existencia que es fundamental por lo menos tener en cuenta que en algún momento todos nosotros tenemos un propósito de orden superior entonces si hay duda levanta la mano, participa libremente, vamos a ir adelante con todo esto esto se graba justamente para que puedan revisarlo posteriormente, no hay necesidad de tomar anotaciones y ya es importante haber cancelado los teléfonos celulares para que no haya ninguna distracción conviene mucho estar despreocupado, sin nada en las piernas, que estén los más libres disponibles con una postura correcta, que es la columna vertebral recta, digamoslo así, la cabeza y la espalda haciendo como una línea recta, justamente porque así es como fluye la energía en nuestra vida las siete esferas es una enseñanza del maestro Sanger Ben que justamente trabaja para que nosotros desbloqueemos nuestro potencial en cada uno de los siete rayos estas siete esferas tienen que ver con cada uno de los siete chakras dentro de nuestro cuerpo tienen que ver con siete energías y son en lo cual nosotros vamos a ir volviéndonos a la maestría al perfeccionamiento interno, entonces ¿qué pasa? dice que a cada mujer, hombre y niño tiene una presencia divina, esto es muy interesante, todos tenemos una presencia divina es el yo superior, es el yo soy, es el llamado espíritu, es tu conciencia superior eres tú viviendo en plenitud, en perfección, ese yo soy existe por eso nosotros en nuestra vida buscamos cada vez superarnos más vivir de un modo mejor, ser más amables, prosperar más, ser más saludables descubrir más cosas, ser más inteligentes y así es justamente como nuestra vida nosotros nos reconocemos con lo bueno, con lo lindo con lo limpio, con los aromas agradables porque esa es justamente la riqueza divina Dios es riqueza, Dios es prosperidad Dios es abundancia de toda cosa buena y Dios nos insta a ese perfeccionamiento es una actividad natural que nos sale dentro de nosotros toda persona busca superarse hasta las personas que lo hacen, digamoslo así erróneamente en algún sentido están buscando superarse y eso es justamente la conciencia superior ese es nuestro plan divino, nuestro patrón divino y es el arquetipo en el cual nosotros nos debemos de mantener por eso uno se debe de peinar a diario bañar a diario enjoyar a diario vestir lindo a diario estarlo más lindo y en ambientes lindos prósperos con salud a diario apenas veamos algo que no nos gusta hay que corregirlo diríamos así, ¿verdad? en tu auto apenas ocurre un desperfecto luego luego ve a la agencia ve a buscar a que se repare porque si no, un daño atrae por liberación más daños entonces uno tiene que siempre buscar estar lo mejor posible desde ese plano y eso es justamente lo que representa esta lámina de la presencia yo soy es el ser humano resuelto con los siete rayos con las siete cualidades los siete dones con la fortaleza el entusiasmo por vivir que todos ocupamos con la inteligencia para saber cómo hacerlo del mejor modo con el amor la amabilidad el servicio a los demás con belleza con pureza el positivismo es muy importante tener una vida positiva en metafísica todos somos positivos esa es la virtud que más tiene que desarrollar el metafísico te fue de la patada algo bueno me va a suceder ya van a ver esto me ocurrió para que yo descubra algo más te caíste ah, tenía que besar el piso hacía mucho que no que no saludaba la madre tierra ¿verdad? que se yo te sacan del trabajo me va a venir uno mejor ocurre algo un cambio radical en tu vida es por una razón superior entonces un amigo el metafísico me dijo que inteligentes los metafísicos verlo todo bonito todo positivo verlo todo del lado brillante de las cosas ¿por qué? porque así no tienes no vas a tener problemas nunca te pueden tachar de loco de estar de vivir en otra realidad de qué sé yo de tener tus cosas pero no de negativo y eso es muy interesante yo prefiero que me tachen de todo pero no de una persona negativa no sé ustedes y eso es justamente lo que vamos a unir en estas facetas digamoslo así de estudio metafísico cada uno tiene su propio yo superior viviendo y sirviendo en una esfera de conciencia superior a fin de expresarse en este mundo ¿qué ocurre? que nosotros tenemos a nuestro yo soy sirviendo y trabajando en un rayo específico en esas siete virtudes ustedes tienen su yo soy en un plano en una esfera trabajando algo en específico que tiene correspondencia con lo que estamos viviendo aquí en esta vida y en este mundo es muy interesante no sé si vieron en algún momento la película Inception o el origen sale Leonardo DiCaprio por allí son unos cuates que se meten en los sueños y empiezan a trabajar con las personas a nivel inconsciente bueno diríamos que nosotros estamos aquí metidos en un sueño esta vida es un sueño y cuando nos vamos a dormir si tú tienes el contacto consciente con tu yo superior tú te vas a vivir tu vida real pero cuando tienes acá no te acuerdas que tienes una vida real entonces y muchas veces creemos que esta es la vida real real pero en realidad hay cosas digamos así que tienen que ver con el mundo superior entonces ¿qué pasa? se dice que hay una fuente de vida suprema Dios el ser universal y ese ser universal se expresó en cada uno de nosotros como chispas de ese ser ese ser es un sol y nosotros somos chispas de ese sol expresándonos acá pero dicen las escrituras como en imagen y semejanza entonces nosotros tenemos el mismo componente de la creación original pero en nuestra vida eso se vuelve un micro universo así como existe el universo el cosmos también nosotros tenemos nuestro universo tenemos nuestro sistema interior para poder llegar a todo este trabajo hay que purificarnos por eso es que hacemos decretos de la llama violeta o visualizamos la llama violeta la llama violeta es una energía neutralizadora de la carga electrónica que está en nuestro ambiente a nuestro alrededor entonces invocando decretando empiezas a convertir todas esas energías que están ahí atoradas en energía libre digámoslo así en el flujo y el símbolo de la llama violeta es la cruz de Malta entonces donde quiera que haya una cruz de Malta es un símbolo de más que está purificando la energía a nuestro alrededor y la gran pregunta que sé que del millón que quizás se han hecho ¿quién rayo soy? ¿para qué estoy acá? ¿de qué se trata mi existencia? eso es justamente lo que vamos nosotros a ir trabajando en este proceso del día de hoy entonces conviene en Metafísica que lo que tienen ahora por resolver en su vida diaria que todo lo que ustedes van a trabajar el día de hoy lo trabajen para esa causa lo trabajen para ese propósito toda enseñanza Metafísica va a trabajar en ámbitos de nuestra vida entonces piensen ustedes qué es lo que quieren ustedes conocer saber realizar dentro de ustedes y a través de esta actividad del día de hoy el objetivo es que lo activemos o lo comencemos a vivir para encontrar el lugar correcto que tu corriente de vida tiene por derecho en el reino de Dios o sea tú tienes un lugar perfecto correcto un lugar que te corresponde vivir y justamente es por eso que estamos acá el primer paso para trabajarlo es la contemplación de tus hábitos y tendencias tú tienes que observar cómo eres cómo ha sido tu vida por ejemplo si fuiste el hermano mayor el hermano en medio o el menor eso te da ciertos permisos o a veces ciertas responsabilidades o cierto trabajo que realizar también a veces tu posición dices yo tuve que ser el que mediaba o organizaba toda mi familia o yo tuve que lidiar con esto entonces ya vas viendo allí que desde el inicio traes una constante allí hay una razón muy positiva por la cual te tocó hacer ese trabajo familiarmente hablando en tu trabajo puede ser que tú repliques eso puede ser que esa sea una constante que te toca hacer te toca unir a la familia o al equipo del trabajo o a las personas que están a tu alrededor o te toca embellecer los lugares o te toca sanar apariencias o te toca prosperar y ser generoso hay gente que solamente vive para ser generoso y ese es su leitmotiv leitmotiv quiere decir lema de vida o el motivo de vida es como tu mantra cada uno de nosotros tenemos un mantra de vida nadie nos lo va a revelar nosotros tenemos que descubrir cuál es la razón por la que estamos acá y entonces tú vas viendo escenas de tu vida tú vas viendo incluso a lo que te has dedicado los trabajos que has hecho y eso te va dando un poquito del rayo en el cual estás si te ha tocado ser directivo dirigir eres tienes una tendencia ahí del rayo azul si te ha tocado enseñar educar ser docente aprender tu tendencia es del rayo dorado si te ha tocado hacer servicio trabajar con en el comercio digamoslo así vender revender comprar etcétera eso es el rayo rosa puro en el rayo blanco está todo aquel ser que se dedica a embellecer todos los artistas están allí que tratan de llevar la mente de las personas a un mundo superior en el quinto rayo está la salud está la vida están todas las cosas que tienen que ver con la ciencia están las leyes por la precisión que se requiere para trabajar con ellas entonces vas viendo que hay dos tendencias del rayo verde en el sexto rayo está el oro ruí que es justamente el de la devoción el de ser una persona devota y también trabajar el suministro que esto quiere decir ser generoso dar 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 ese es un leitmotiv y el último es el de liberar te ha tocado a lo mejor liberar a personas te ha tocado a lo mejor liberarte a ti mismo liberar la mente liberar los pensamientos y perdonar cabe destacar que estamos en una era donde lo más importante es perdonar eso es justamente de lo que se trata si pues ya eres una maestra ascendida si ya realizaste todo ya verdad pero ahí es donde nosotros vamos tenemos que ser como que muy honestos y muy muy aterrizados verdad donde más tenemos digamoslo así quizá hay una facultad que ya tenemos muy trabajada más que otras pero hay una facultad que ni de ni de broma por ejemplo quien cocina aquí bueno quien no cocina esa es la de ni de broma verdad en defensa propia dicen verdad porque es una facultad que no tienes desarrollada la cocina por ejemplo requiere el don de la gracia una persona que cocina rico pues porque hay gente que cocina y sabe no sabe nada lo que cocina le hace falta gracia entonces que pasa si una persona cocina bien tiene buen sazón tiene gracia sabe entonces que pasa pues ese don ya lo tienes trabajado pero quien es insípido cuando cocina le hace falta desarrollar ese don entonces tú vas viendo que hay un don que se te dio y trabájalo ese hazlo trabájalo invierte en ese talento diríamos verdad pero hay otro don que está así en el ángulo ciego totalmente bueno también la invitación es que lo trabajes ¿me entienden? o sea vamos por dos vertientes muchas veces ahí hay dos caminos que les estoy proponiendo y el tercero es en el que creamos que ya dominamos o que ya sabemos y que ya hacemos es ahí tenemos un potencial cognitivo ¿qué quiere decir? que necesitamos aprender más porque si nosotros creemos que ya hacemos bien algo ahí hay una cerrazón mental hay uno un cierto orgullo que hay que romper por medio del estudio hay que educarnos en esos ámbitos más para digamoslo así para que no se nos tapone la vida y la mente ¿dudas hasta aquí? son tres propuestas donde te va bien y te resulta donde no te va bien y donde no te resulta y donde creemos nosotros que ya sabemos todo ¿vamos? entonces el siguiente es la meditación en tu propia presencia ustedes ya meditan en la presencia yo soy es una técnica muy sencilla van meditando en su presencia y la presencia les va poniendo los contactos en su guía con las personas que ustedes tienen que contactar o hacer cosas para ir descubriendo más y más acerca de ustedes eso es así si tú invocas a tu presencia la presencia no te deja esperar y te responde con una situación específica para que tú veas de qué se trata entonces es hablarle a tu vida ¿recuerdan cómo se le habla a la presencia yo soy? le dices así amada presencia de Dios yo soy en mí en tu nombre yo decreto que se me revele lo que yo necesito aprender hoy o que se me revele la prosperidad o que se me revele la paz o lo que tú ocupes en tu vida le hablas a tu propia vida ¿vamos? el tercer punto es la atracción por cierto color el color que te gusta más tiene que ver con tu vibración tiene que ver con tu estado de ánimo como nosotros nos vestimos es como nos sentimos es como nos queremos expresar aunque lo hagamos inconscientemente eso refleja dentro de nosotros como estamos mentalmente y sobre todo emocionalmente entonces el color que te gusta más tú tienes cierta afinidad por esa vibración de ese color que ya vimos que son los rayos o también a veces hay un color que la gente te chulea mucho y dice que bien te ves de verde que bien te ves de rosa quiere decir que va por allí algo se activa cuando tú ocupas una prenda del color del rayo del día donde el domingo es rayo azul lunes rayo dorado martes rayo rosa miércoles rayo blanco jueves verde viernes color un naranja encendido y sábado rayo violeta cuando tú usas el color del rayo del día se te activa digamoslo así se te activa un poder se te activa una vibración consona con eso y aunque no sea el día si tú te vistes de los rayos se te activa esa vibración dentro de ti entonces si quieren sentirse saludables vístanse de verde aunque parezcan pericos todos los días si quieren trabajar la prosperidad del suministro el oro rubí que es como el diamante el rubí el rubí el naranja encendido atrae la vibración de prosperidad y así el violeta te hace sentirte libre para cerrar ciclos para perdonar etcétera etcétera dudas hasta acá entonces ese es el tercer método para descubrir quién rayos somos y el cuarto es encontrar qué día de la semana recibes un estímulo en tus fuerzas vitales tú dices ¿sabes qué? para mí el mejor día es el domingo porque yo me levanto y veo chabelo ¿verdad? bueno ya no pasa ¿verdad? bueno el domingo me gusta porque no pero aquí es al revés es el día donde estás más con más energía ustedes deben de descubrir qué días son más activos y ahí con base en eso van a ver también qué rayo trabaja más para ustedes a ver ¿quiénes son de los domingos? ¿quiénes son de los lunes? ¿nadie? pues al lunes todos aquí ¿verdad? martes el rayo rosa a ver que se sienta muy bien los miércoles a mí también me gustan los miércoles el jueves como hoy ¿quién tuvo un buen día hoy? así que se sintieron energizados pues el oro rubí los viernes los viernes de quincena y los sábados también ¿verdad? bueno ahí tienen que descubrir ¿verdad? entre los que más les vibraron tienen que ver esas siete esferas se activan como estados de conciencia para nosotros entonces aprovecha el rayo del día para ser correspondiente con eso o sea los viernes puedes tomar una actitud generosa y ser generoso con las personas tener detalles con las personas a tu alrededor regalarle algo a alguien compartirle algo una posibilidad que tú tengas el día jueves es un día digamos así para sentirte saludable para hacer ejercicio al menos ¿verdad? algo por allí vas activando de acuerdo a esos rayos y se te va multiplicando todo eso ¿todo bien? sí muy bien para confirmar tu rayo y esfera de trabajo es antes de iniciar es necesario que el individuo unifique su propio mundo y eleve la frecuencia vibratoria de su rayo y lo exprese en perfección o sea de acuerdo a ese rayo lo vas a ir trabajando y perfeccionando y sintiendo te más cómodo con él si hay un rayo que dices este rayo como que le hace falta rayos ¿verdad? trabaja más ese rayo vístete de ese rayo invócalo más trabaja más de cerca con esa energía que te va a ayudar y te va a asistir en tu trabajo entonces muy importante también es purificarnos necesitamos purificarnos y por eso hacemos los decretos de llama violeta ¿verdad? para que no haya un obstáculo que sea fuera de nuestra vibración o sea hay que liberar esos obstáculos para que se pueda expresar la energía que te corresponde expresar en ese momento porque los obstáculos yo les diría ¿verdad? en mexicano me van a perdonar no dañan pero que bien chinga los obstáculos son distracciones de la vida o sea son esas cosas que están nada más así molestando que están allí no te pasa nada pero te distrae tu energía te distrae tu atención esos son los llamados obstáculos y si supiéramos que esos obstáculos se pueden quitar por medio del eletario por medio del decreto del perdón y lo más importante es que si ya te topaste con un obstáculo que no te quite tu tu sonrisa tu disfrute de la vida porque eso es lo que busca quitarte esas distracciones buscan así estresarte buscan cansarte y justamente para que tú pierdas la sonrisa pierdas el buen ánimo y si te quitan el buen ánimo ya después te quitan todo entonces no aflojen la sonrisa ¿verdad? justo Dios dice en los grandes maestros que los más avanzados de ello todavía les hace falta mucho para llegar a él y entonces a Dios nosotros lo conocemos como el logos como la fuente suprema de vida la fuente de todo bien y también conocido como el gran 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 sol espiritual central de la creación el padre eterno ¿vamos? esa presencia tiene un aura que son siete esferas son los siete rayos que son esferas concéntricas que son el aura que envuelve a Dios recientemente hubo un eclipse ¿quién lo vio? porque se van a no lo voy a reclutar nada negativo no lo vean directamente pues síganlo por youtube ¿verdad? o algo así pero hubo un momento si ustedes ven los videos y demás cuando la luna solapa completamente alrededor del sol se hace se hace una aro una un aura ese es justamente lo que los científicos astrólogos empezaron a estudiar en los eclipses entonces dicen que en los eclipses se puede estudiar muy bien el aro a lo de luz alrededor del sol porque en otras condiciones no es posible estudiarlo y aprovechan los eclipses para hacerlo y entonces hay quienes en ese momento es cuando el aura de Dios es como que más visible hay ocasiones ¿verdad? que en el cielo también se hace un halo tiene que ver con esos siete rayos y con esa aura de Dios de esos siete rayos que son el cuerpo causal de Dios entonces todo eso es benéfico todo eso es los siete rayos de Dios envolviéndonos los siete rayos del sol envolviéndonos y tú tienes también como es arriba es abajo como el sol y Dios lo tienen tú también tienes tu campo electromagnético o tu aura ¿vamos bien? esa aura entre más trabajes tú con estas cualidades más se te va activando y esto es como si lo rebanáramos las esferas así a la mitad es para que ustedes vean dentro de las esferas pero esas son esferas que te abarcan completamente son concéntricas o sea de adentro hacia afuera la primera esfera es azul pero luego envuelve la esfera azul la esfera dorada y luego la rosa envuelve a la azul y la dorada y luego la envuelve a la azul dorada y rosa y luego la envuelve a la azul dorada y rosa y blanca y luego la otra envuelve a la azul dorada, rosa, blanca y verde y luego violeta, envuelve al azul, dorada, rosa, blanca, verde y oro rubí. O sea, están envolviéndonos, interpenetrándonos. Si tú meditaras también en esas siete esferas al diario, estarías cargado de esos dones de los siete rayos. Vamos a comenzar el curso de Reiki de la Metafísica los sábados online. Para quien quiera participar, se conecta ahí en los canales de WhatsApp y allí vamos a ver una meditación que es una consagración. Si tú te concentras en los siete rayos, tú te consagras. Esa es una consagración en los siete rayos. Entonces tú puedes aprender a consagrarte diario en los siete rayos. Y ahí se enseña esa meditación. ¿Vamos? Estos siete rayos, eso es muy interesante. A pesar de que son siete esferas, están como una sola. Todo es uno. A pesar de que aquí solamente vemos el plano físico, aquí se encuentra el plano astral, emocional, mental, búdico, átmico, monálico, planos o dimensiones superiores de conciencia. ¿Vamos bien hasta acá? Y como esto sucede en el mundo, se denomina la jerarquía espiritual de Shambhala. Justamente existe el primer rayo azul donde se encuentra el arcángel Miguel y los arcángeles. Son seres tan magnos, tan magnos, que se encuentran en el aura de Dios en la primera esfera. Ellos son el brazo derecho de Dios. Tienen acceso vía y vía a Dios. Por eso cuando tú invocas al arcángel Miguel, el arcángel Miguel no importa en qué negatividad te encuentres metido, en el peor de los casos, tú invocas al arcángel Miguel y él puede llegar allí porque tiene acceso a todo el reino. Y puede llegar con todo el fuego de la creación y de Dios a cualquier situación. Por eso es Miguel D.I.P. ¿Es verdad? Y por eso nos cae también el arcángel Miguel y lo van a ver en todos lados, siempre allí que lo tienen. ¿Sí, Rodo? Es el arcángel que está en todas las religiones, ¿verdad? Se le conoce también como Metatrón. Metatrón. Entonces, es justamente el arcángel de la creación. Sí, por allá. Es el arcángel Miguel, uno indivisible. Sí, pues te lo han dicho, ¿verdad? Pero aquí es tu... Entonces, dime en qué rayo trabaja Metatrón. Ahí está, ¿verdad? El gran asunto es que el arcángel Miguel, tú te puedes llamar en tu casa Lupita, no sé cómo te llamas, perdóname. Y en el rancho te dice María, porque te llamas María Guadalupe. ¿Y cuál es la diferencia? Que en un lado te conocen de un modo y en el otro lado te conocen de otro modo. Exacto. El gran asunto es conocer que son siete, el número siete es el que rige el universo. Los siete rayos dan origen a los siete chakras, a los siete colores del arco iris, a los siete notas musicales, a los siete días de la semana. Todo lo que se subdivide universalmente es séptuple. Y el arcángel Miguel trabaja en el primer rayo y el que está aquí es el arcángel Saquiel en el séptimo rayo. Todos los arcángeles viven en la primera esfera con acceso directo a Dios. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Otros de los maestros que trabajan en ese ámbito son el maestro El Moria. Se les llama los Manus, las conciencias Manu. Las conciencias Manu tienen el designio perfecto para una civilización en un transcurso determinado. Ahora tenemos el continente americano. El Manu determina cuál es la semilla y el porvenir o la idea de perfección para todo este territorio. Y en este caso, para todo el planeta, cada masa continental tiene un propósito específico. Entonces ellos se dedican a cómo el ser humano puede lograr la perfección en ese momento en que se encuentran. En la primera esfera representa el corazón de la creación. Ahí están entonces los Manus de la raza y el Choján del primer rayo. En ese servicio, su servicio es llevar las ideas y directrices de Dios hasta las mentes que las van a cultivar. Allí es donde se encuentran todos los pensamientos semilla divinos, todos los pensamientos de perfección. Viven aquí los siete arcángeles, las huestes de querubines y serafines que se bañan en el juego de la creación. O sea, todos esos seres trabajan directamente en el rayo azul y son protectores de las ideas de la creación, del cosmos. Es por eso, por ejemplo, que un sistema solar no puede chocar con otro sistema solar. O una galaxia chocar con otra galaxia. O un planeta con otro planeta. Porque todo está protegido y blindado desde el origen de la creación. Y los que se dedican a eso son los querubines y serafines. Desde lo más pequeñito hasta lo más amplio, universalmente hablando. Aquí nacen todas las ideas, planes y rendiciones que se manifestarán. Ahí vienen todas las semillas. Luego pasamos a la segunda esfera que es la esfera dorada. En la esfera dorada, Jan tira una idea y en la esfera dorada se enseña cómo se va a manifestar esa idea. Entonces, representa la fuerza mental superior. Es allí donde ya comienzan a presentarse ideas, cómo lo voy a hacer. Nosotros tenemos, nos viene una idea. Quiero ayudar o contribuir en algo, en un servicio, en un esfuerzo. En el rayo dorado después viene, bueno, cómo lo voy a hacer, cómo va a suceder eso. Cuál es el sistema de operación. ¿De qué se trata? Y allí donde el que trabaja es el Buda. Se llama el señor, el Buda de la Tierra. Y allí se asimilan las ideas divinas y las visten con la forma y sustancia de su propia gran luz y de la luz universal. O sea, el cómo es la luz. Por eso decimos, se me prendió el foco. Por eso decimos, se hizo la luz. Se me aclararon las ideas. Porque ese fenómeno ocurre literalmente en nuestra mente. Cuando tú piensas y te resuelves, ah, ya sé cómo hacerlo, se te activan en tu mente neuronas. Ese es un proceso que desde que nacemos, en nuestra mente se está haciendo sinapsis neuronal. Cada vez que aprendemos algo, una neurona se comunica y crea una red de luz nerviosa en nuestra mente. Y dice, ah, ya entendí esto. Ya comprendí esto otro. Y eso hace rutas neuronales. Y quienes estudian el cerebro en específico han descubierto que esas rutas, o quien más trabaja con su mente, tiene menos materia gris en su cerebro. Y quien tiene más materia gris en su cerebro, es una persona tendiente a la depresión, a la tristeza y demás. Entonces, las rutas neuronales tienen que ver con cada vez que nosotros aprendemos, estudiamos, exploramos algo nuevo en nuestra vida. Por eso decíamos, si tú ya crees que sabes algo, abre tu mente. Lo que no puedas aceptar, dice Connie Méndez, déjalo pasar, pero sigue estudiando. Porque ahí es justamente que abres tu mente a nuevas redes neuronales, que a lo mejor te van a abrir camino a lo que tú necesitas aprender y comprender en tu vida. Entonces, se visten con forma y sustancia de luz. Las ideas y patrones divinos de grandeza futura son moldeados y llevados a la forma a través del uso de los poderes creativos de la fuerza mental superior. Nuestra mente ya empieza a trabajar. Después de esa esfera de la inteligencia, del saber cómo, pasamos a la tercera esfera del tercer rayo rosa. Allí trabaja Pablo el Veneciano y Lee Rowena. Allí está la naturaleza del sentimiento. Entonces, tú tienes ya el qué. Ya tienes el cómo. Y ahora tienes tú que imprimirle el sentimiento de eso que quieres hacer. Un viaje. Quiero viajar a Londres. Ah, bueno. Pues te empiezas tú a vincular el cómo, cómo llegar allí, qué lugares quieres visitar, de qué se trata. Y tercero, el sentimiento. Para el sentimiento es muy eficaz la música, los aromas. Si tú empiezas, digámoslo así, a trabajar tu visualización, poniéndole sentimiento, entonces empieza a revestir, dice acá, se les reviste de inmanencia divina. La inmanencia es la esencia. Tú le empiezas a dar a eso vida propia. Ese viaje existe, aunque no haya sucedido, ya está presente, ya tiene energía viva que va a traer ese viaje a la manifestación por sí solo. Es muy interesante cómo trabaja eso, porque un pequeño sentimiento lo activa. Entonces, entre mayor fuerza le ponemos en el sentimiento, es como la vibración que lanzamos para poder atraer eso. O sea, es como el gozo de decir, gracias Padre, yo estoy en este lugar, gracias Padre, y ya te nos dieron, se sintetizamos más eso que queremos. Sí, el maestro Sancho me enseña que el pensamiento es como una copa, es un cáliz, y el sentimiento es la sustancia. Si tú viertes un líquido en esa copa, ese es el sentimiento. Si la copa se llena, se llena, llega al borde y se desborda, cuando se desborda es que eso que piensas y sientes, se precipita. Entonces, con un chorrito que le eches, no se va a llenar. ¿Qué ocupas? Ritmo. Diario echando un chorrito. Diario sentirlo más, vestirlo con sentimiento más. Y eso es justamente lo que llamamos pasión. Que te guste, que te agrade. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces, número uno, queremos algo y luego lo cambiamos. Y decimos, ah, no, quiero un coche blanco. Y luego ves pasar un azul. Ya fue un azul buenísimo. Cambias el arquetipo. Entonces, ¿qué pasa? Vas haciendo moldes distintos que, ya le estabas echando un chorrito al blanco, y ahora el azul, pero luego ves un verde así, avispón verde. Ese me gusta. Y se lo echas, ¿y qué pasa? Se queda bajito, bajito, bajito. ¿Y qué se ocupa? Que te quedes con un arquetipo y lo vayas, lo vayas, lo vayas llenando. Esto es muy interesante. Porque las personas, digámoslo así, todos tenemos proyectos, ideas que queremos hacer, pero una persona, digámoslo así, normal, común y corriente, sin este conocimiento, sin una técnica de visualización o de este trabajo, precipita más o menos algo que desea manifestar en 10 años. Es muy, muy, muy curioso, ¿verdad? Tú, lo que una persona que ahorita está buscando algo, por esta falta de ritmo o de intensidad en su sentimiento, ¿qué es lo que pasa? Se le posterga 10 años. Entonces tú piensa, no, pues yo lo ocupo ahorita, yo por eso quiero eso en mi vida ahorita. Pero es justamente por no vincularnos emocionalmente con eso, por no activarlo rítmicamente y quedarnos con ese arquetipo hasta que se manifieste. Puedes tener el número de arquetipos que quieras, o sea, puedes generar el número de ideas que quieras, pero tienes que llenar todas esas ideas también emocionalmente de manera rítmica. O sea, no hay límites, pero el chiste es que sí los tengas en tu radar, por eso es recomendable escribirlos, leerlos todos los días antes de irte a dormir y en las mañanas al despertarte. ¿Vamos? Dice allá, las ideas son animadas con vida y se convierten en focos vivos impulsantes de lo que ha de venir. Luego viene la cuarta esfera, que es el cuarto rayo blanco. Allí es el primer contacto con la conciencia individual. Trabaja ahí el maestro Serapis Bey y se reciben los patrones y se les desarrolla a lo largo de siglos de esfuerzos para el mundo humano. Cuando hay un plan divino, eso trabaja en un pensamiento de catedral. Una catedral, quienes inician con la primera piedra, saben que no la van a ver terminada, así se prolonguen su vida lo más que puedan. Porque una catedral, si les va a tener unos 300 años, se termina. Más o menos, ¿verdad? Entonces, quien llega a la mitad de eso, sabe que ni la vio cómo se iniciaba, ni la va a ver terminada. Y ahí aquel afortunado que la llegue a ver terminada, o participe de eso, porque esas son obras magnas. Entonces, nosotros debemos de pensar que también nosotros tenemos un propósito con una obra superior, una obra magna, que no es de un día para otro, que no son chilaquiles, enchiladas, ¿verdad? O sea, ahorita estamos estudiando las siete esferas. Por supuesto, eso es parte de un estudio muy completo que se llama El Sagrado Libro del Dios, el que no me lo traje. Está allá en librería, pero es muy gordito. Sí, mira, pero por lo menos estamos utilizando un capítulo de estos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que tendríamos que acabar, son como 300 capítulos los que están allí. Entonces, para acabar el curso completo, tendríamos que tener 300 reuniones. ¿Qué pasó, verdad? Estudiemos esta. Trabajemos con la mayor de nuestras fuerzas, esta posibilidad, pero sepamos que hay un universo de saber, de contenido, de enseñanza que hay que trabajar. Entonces, allí es donde viene este trabajo de estar construyéndonos nuestra vida consistentemente. En el quinto rayo trabaja el maestro Hilarion. El maestro Hilarion justamente trabaja en la consagración a la idea en desinterés. Qué interesante esto. Tú te consagras cuando no tienes una búsqueda más allá de trabajar esa idea. Qué interesante eso. O sea, que lo importante, por ejemplo, no se vuelve la manifestación final, sino el proceso o el proyecto de trabajo mientras estás trabajándolo. O sea, por ejemplo, si tú estás buscando una precipitación, cuando te llegue la precipitación, cuando se manifieste eso en tu vida, va a llegar y ya. Un día va a llegar y listo. Pero en realidad ese es un instante a comparación del proceso de trabajo que tuviste que pasar para llegar allí. Y allí es donde desarrollaste tus luces, tu inteligencia, tu entendimiento. ¿Qué es lo que se llama? A ver, aquí me da un momento. Dices que nosotros no podemos saber que el tratamiento de trabajo hay que pasar. Dejí, pásenle por favor al micrófono, por favor. ¿El micrófono sabe? Ya te va el micrófono para escucharte. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Me confundí un poquito. En el anterior comentario, porque decías que nunca vamos a ver la categoría completa o hecho, terminada. Eso es lo que vamos a saber si no sabemos de... Entonces, si no, no entendí eso. Por más que digas, con unas agas, y en vez de llenar en una copa, jamás lo vas a lograr porque no vas a llegar a ver la categoría completa. Eso me... Gracias, ya te explico. El pensamiento de Catedral es para magnas obras. En este momento estamos en México. Y como dice el dicho, Roma no se construyó en un día. México no se construyó en un día. Y estamos en fase beta. Estamos viendo cómo seguimos viviendo. Estamos viendo cómo llevar este país a que cumpla su plan divino de perfección. A que trabaje... ¿Cómo comenzó eso? Con una constitución. Y luego, quienes la cumplieran. Y luego, establecer los tres poderes de la Unión para que entre los tres se pudiera hacer. Y luego, elecciones libres. Y luego, elecciones estatales. El pensamiento de Catedral es para magnas obras. Pero tú, o cualquier persona, que por ejemplo, sea servidor público, llega a trabajar en una administración, se va, y México se sigue construyendo. Sin embargo, esa persona, un servidor de público con mayúsculas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sentir que sirvió a su país. ¿Me entienden? Entonces, por más que tú seas un rayo, en este caso de, supongamos, del rayo azul del gobierno o de la dirección, tu camino va también entramado con una magna obra, que en este caso, es la construcción de un país libre, que tenga oportunidades para todos, que brinde prosperidad para cada habitante, que brinde sabiduría, que tenga servicios de salud plenos, que tenga todos en su ámbito de perfección. Entonces, eso, a mí me gustaría haberlo terminado, pero estamos apenas comenzando. Somos, en este caso, un país muy joven. ¿Cuántos años tiene México? Doscientos. Doscientos. catorce, por ahí vamos a cumplir, ¿verdad? Inglaterra, más de mil años. Japón, más de mil años. Japón está cuarenta años más avanzado que cualquier país en el mundo. No es que nos falten los mil años exactos, ¿saben? Pero, pero sí es un proceso de construcción y a veces construcción con muchos derrumbes. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que ver también nuestro rayo y nuestra esfera de vida en que está contribuyendo, en donde nosotros estamos participando de que esta sea una civilización. Porque eso es lo interesante, volvernos partícipes de la civilización, de que ayudamos o que colaboramos o que estuvimos en algún ámbito civilizatorio. Entonces, el pensamiento de catedral va más allá de nosotros o de algo personal. Una persona tiene sus proyectos y como les dije va trabajándolos uno por uno, pero el pensamiento de catedral es que esos mini proyectos que cada uno de nosotros tenemos suman para un proyecto macro, que es justamente algo mucho más grande que uno mismo. Entonces, en la quinta esfera es cuando uno se dedica a trabajar con desinterés y tú dices ¿sabes qué? Tengo mi trabajo y me da mi suministro pero yo disfruto hacer mi trabajo aunque no me lo pagaran. Claro que te lo paguen, te lo paguen bien. Gracias padre. Pero el asunto es que tú lo disfrutas tanto que tu interés verdadero es nutrir esa labor. Nutrir si eres maestro educando a los nenes o a los adultos nutrir comerciando y comprando y vendiendo zapatos tecnología haciendo comercio electrónico lo que tú te dediques ¿me entiendes? Que lo disfrutes por ese mismo proceso o ese mismo proyecto de trabajar ahí están ¿verdad? Las ideas conectadas con descubrimientos científicos inventos e investigaciones médicas son esparcidas y recibidas. Las ideas son animadas con vida y se convierten en focos impulsantes de lo que ha de venir. Entonces en la sexta esfera pasamos ya al rayo oro rubí es la energía espiritual descargada para bendecir. Qué interesante esto es la gracia es la unción hay algo una energía superior que decide qué trae esa gracia ese bien esa chispa y son esas personas o esas cuestiones que tú dicen tiene algo especial tiene chispa tiene una una cuestión interesante y eso es justamente el sexto rayo oro rubí tiene encanto por eso les decía con los alimentos ¿verdad? tiene sazón tiene sabor tiene algo que exactamente tiene gracia tiene una bendición y eso es justamente el sexto rayo oro rubí entonces ya tiene la idea el cómo el sentimiento el desinterés de trabajar y eso consagradamente y ahora la bendición divina y eso es justamente la gracia ¿verdad? lo superior dice de esta esfera influye la inspiración que esos productos proyectos cosas que hacemos le traigan inspiración a más personas le traigan un bien un beneficio a más seres humanos ¿verdad? en este caso y aquí habitan los grandes coros celestiales y las ideas son animadas comida y se convierten en pocos vivos impulsantes de lo que ha de venir y así llegamos a la última y séptima esfera ¿qué es la esfera? el séptimo rayo violeta del maestro son your men aquí justamente es el punto de contacto entre el patrón divino y la conciencia externa es cuando ya tienes todo ese sabor sazón don ese producto y lo entregas a los demás o se lo entrega al mundo ¿y qué pasa allí? allí es donde se hace contacto con la conciencia externa aquí se manifiesta el patrón etérico de la manifestación del esquema divino en el séptimo rayo violeta esta esfera tiene esta doble energía nosotros aquí estamos en el plano físico pero si nosotros pudiéramos ver hay un plano que se llama el plano etérico que existe paralelamente al plano físico pero es un plano donde solamente todo es energía entonces nosotros nos podemos ver solamente como seres energéticos pero allí está tu cuerpo digámoslo así en pura vitalidad en ese plan o en ese plano es donde es más fácil contactar en este caso las ideas de perfección y se dice que hay muchas ideas a punto de descargarse para el género humano que todo eso está repleto para que las descarguemos pero que necesitamos libertad mental porque solamente con libertad puedes llegar a manifestar ideas auténticas que es lo que pasa nosotros decimos quiero un auto pero porque porque se lo vimos al que tocó el slagson entonces es una idea auténtica no si claro está para ti un auto pero es un auto perfecto para ti auténtico con cualidades con asientos con turbo con un color que te gusta ¿me entiendes? que no se parece a nada ni a nadie que hayas visto antes y hay un decreto para trabajar eso dice el maestro San Germain yo soy el corazón de Dios yo soy el corazón de Dios que ahora produce ideas y proyectos que ahora produce ideas y proyectos que jamás han sido realizados que jamás han sido realizados y que ahora se precipitan visible y tangiblemente ya manifestados para mí y para todos gracias Padre tú te pones allí tú te pones ¿verdad? yo soy el corazón de Dios o sea que Dios el corazón de Dios me inspire lo que yo necesito manifestar en mi vida y entonces se te va a quitar cualquier tendencia o cualquier pensamiento de seguir a una persona de copiar lo que hace otra persona de vivir de un modo que no te corresponde te liberas de todas esas chinches ¿vamos bien hasta acá? dice acá se espera que la manifestación divina se exprese en la forma física mediante medios y maneras para unir la conciencia con las esferas internas esta es la esfera que colinda por encima de la octava humana de la limitación o sea es el reino que sigue del mundo humano y allí es justamente donde el maestro Saint Germain reina es el reino de Saint Germain dice acá esta es la esfera que colinda por encima de la octava humana de limitación y se trata de convertirte en un conductor individual de la perfección divina de las esferas a través del ser externo o sea que en tu vida que en tus asuntos que en tu casa tú empiezas a expresar más perfección ese séptimo rayo empieza digamos lo hace llevar y a transmitir la perfección a través de ti y entonces ¿qué va a pasar? que cada vez que tú hagas algo positivo constructivo y demás va a seguirle acercando la conciencia superior a los demás es un trabajo pues digámoslo así de que veríamos nosotros que perfeccionando nuestra vida es por allá la salida mía sí por allá entonces el gran asunto es ese en que nosotros traigamos mayor perfección a la vida podemos decretar si les parece bien yo soy ofreciendo mi conciencia para que mi ser individual sea un canal de expresión para las bendiciones y la perfección del reino de San Pedro o sea que nuestra vida vaya cada vez más a la perfección hay un mismo de la metafísica que compuso el profesor Rubén Cedeño que se llama yo soy perfecto que es justamente esta búsqueda de la perfección y este digamos lo hace contrato con nuestro yo superior esta concordia con nuestro yo divino entonces es algo para ir meditando en esa perfección consistentemente quieren decretarlo se los busco aquí de la perfección de la perfección es como un mind plan para meditar ¿verdad? 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 Y lo puedes secretar interiormente, ¿verdad? Yo soy perfecto, yo soy perfecto Yo soy perfecto, yo soy perfecto Yo soy perfecto, yo soy perfecto ¿Dudas de lo que acabamos de estudiar? Sí, adelante Bueno, Rubén Sedeño ahorita está en Argentina Pues es interesante tu pregunta para reflexionarla Pero más allá de Rubén, se trata de uno mismo Se trata de en qué rayo es el que me corresponde trabajar más Cuál ha sido la tónica de mi vida Y eso tiene que ver también con el fundamento de lo que nos corresponde dar Sí, esto también tiene que ver con un momento de nuestra vida Donde de acuerdo a nuestra evolución nos corresponde Pasar por las distintas esferas o los distintos rayos ¿Para qué? Para ascender Entonces cada persona asciende por un rayo distinto Los del rayo azul ascienden por la fe Los del rayo dorado con el saber Los del rayo rosa sirviendo Los del rayo blanco con la ascensión tal cual Los del rayo verde por medio de la vida De la resurrección y la vida Los del rayo oro rubí por medio de la paz Los del rayo violeta por medio de la liberación Entonces cada quien tiene su camino Digámoslo así, correspondiente Entonces cada encarnación se trabaja en el mismo rayo Cada encarnación tiene un propósito De desenvolver un rayo Pero de acuerdo a estas tres facultades que vimos La que te sale muy bien La que es necesaria que desarrolles O donde necesitas explorar y trabajar más Entonces también puede ser que en una encarnación Estés de un rayo prestando servicio en otro Para desarrollar una cualidad, una virtud Entonces también tiene que ver con una evolución superior ¿Vamos bien? ¿Algo más? Pues con eso entonces cerraríamos la actividad del día de hoy Vamos a hacer la donación que es lo que permite que se Costeen estas actividades Es una reproducción por las enseñanzas que recibimos Lo que hacemos es tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha Vamos a agradecer que hemos tenido siempre prosperidad Y que la podemos compartir Vamos a bendecir el dinero Y a decretar prosperidad para nosotros y para todos Entonces podemos tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha Gracias por ver el dinero Gracias por ver el dinero